Buenas noches, muchísimas gracias, así es mi encuentro desde el Estadio Olímpico, Félix Sánchez y así como se volvió la uña, se están los dominicanos felices de disfrutar finalmente tras ser pospuesto el concierto de Luis Miguel, esta noche se da cita al Estadio Olímpico. Cientos de dominicanos de distintas partes del país se dan cita esta noche al concierto del Sol de México Luis Miguel y aunque muchos se fueron disgustados el pasado miércoles, la mayoría se dio cita y dice presente y nos cuentan sus expectativas en el show. Me siento feliz porque hacía muchos años que Luis Miguel nos ha presentado a República Dominicana y hoy sale el sol en la noche. Realmente tantos años sin verlo, sin venir aquí a República Dominicana y que nos tomara en cuenta para esta gira, realmente nos sentimos muy especiales. Luis Miguel dio inicio con sus mejores éxitos, amor, te necesito, entre otros. A pesar de que el concierto fue pospuesto para este jueves, se entendía que podría llegar menos personas al estadio, mas sin embargo el Estadio Olímpico Félix Sánchez está repleto de fanáticos. Gracias.